¿Qué significa para Europa el nuevo pacto de defensa entre Alemania y el Reino Unido? Los dos países han firmado un importante tratado de defensa, mejorando la cooperación en tierra, mar y aire, así como las capacidades de ataque de precisión profunda. Según esta experta, el momento de la firma del pacto no es una coincidencia. ¿Pero será suficiente para fortalecer la OTAN? Este acuerdo solo será el cero, salvando y ayudando a los europeos a contribuir mucho más a su defensa y a cuidar de su defensa. Pero creo que es un paso muy importante en términos políticos, porque envía un mensaje tanto a audiencias domésticas, pero más importante, a otros europeos y también a la audiencia de Estados Unidos. Sin embargo, el tratado todavía no es jurídicamente vinculante. El pacto, como yo, es supongo que tendrá un nuevo pacto en el año pasado. Esto es lo que pasa en cada elección, es común. Este nuevo pacto symboliza un nuevo capítulo en seguridad europea. Lo que sea el resultado de la elección de Estados Unidos, un mejor, más respeto a Europa, es una necesidad. Liv Stroud, en Berlín, por Euronews. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!